Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Filipenses 2, del 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire qué versículo tan impresionante, tan lindo, tan cierto, tan bueno y de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Hacer el bien, el servir, el compartir, el tener gratitud, el cambiar un corazón duro y lleno de intereses personales, por un corazón justo, balanceado, ni altivo, ni tan pequeño que sienta que no sirvo para nada, tenemos que tener una medida justa y eso sólo viene de arriba. Por naturaleza al ser humano le encanta parecer bueno, justificarse, que no hay nadie como nosotros, sin embargo muchas veces esas personas que dicen, pero no hacen, o piensan, pero nunca actúan. Es tan fácil verlo y poder darnos cuenta de ese tipo de planes, siempre en otra persona, pero qué difícil es darnos cuenta cuando nosotros lo padecemos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué ves la paja del ojo ajeno y no logras ver la viga en nuestro propio ojo? Lastimosamente así somos. Hoy Dios nos permite reflexionar para poder pensar y poder discernir, pero también hacer de una manera agradable y feliz y diferente a lo que el mundo dice. El poder hacer todo por convicción sabiendo que es nuestra tarea y que nosotros lo vamos a hacer de la mano de Dios de la mejor manera es importante, nos trae gozo y nos trae paz para cada uno de nosotros. Pero mire qué pasa cuando estamos presentes, pero estamos ausentes. Todo lo vemos mal, a todo lo criticamos, somos especialistas en juzgar. Ahora que está de moda las elecciones y que están a la vuelta, usted puede ver esas murmuraciones a un nivel increíble. Todos los días sin importar nuestros valores y nuestros principios, es un juego que gana el que habla mal de los demás. El ser llamados hijos de Dios es porque tenemos mansedumbre, humildad, pero también un corazón sencillo, nada altivo, pero que aprendemos de lo que está escrito en la Biblia. Y si usted ha tenido la oportunidad de sacar una carrera, una maestría, el conocer de la palabra de Dios no es nada menos que tener un doctorado honoris causa sobre cómo llevar de una mejor manera nuestra propia vida. Pero encontrar nuestro propósito en medio de esa jungla, en medio de esa selva que nos está direccionando para cualquier otro lugar, menos que el lugar correcto. El poder encontrar nuestro propósito en la vida, no hay peor cosa que ver un objeto que fue diseñado para algo muy específico y lo están utilizando para algo que no fue creado. Imagina un refrigerador que sea utilizado para guardar cuadernos, lastimosamente si guarda, pero no para lo que fue diseñado, que es conservar alimentos y no guardar esos cuadernos. Y así nos puede estar pasando a nosotros si hacemos un poco lo que fuimos llamados a hacer, pero al no reconocer que somos hijos de Dios, no sabemos cuál es nuestro propósito. Y lo peor de todo es que somos desperdiciados de todo aquello que fuimos llamados a hacer. Hay que reconocer que estamos en una sociedad donde lo bueno lo llamamos malo, a lo malo lo llamamos bueno, donde la sociedad está envuelta en una oscuridad de un nivel tan oscuro que hay, hasta los buenos están siendo atacados diariamente. Recuerde también que fuimos llamados a ser luminaria, el poder ser ese reflejo de la luz para poder ser de bendición para cada persona que hoy por hoy nos rodea. ¿Y qué necesitamos para encender una lámpara? En la oscuridad usted puede tener la mejor lámpara del mundo y tratar de encenderla, porque para eso fue su diseño. Pero si la lámpara no enciende y no pasa nada, lastimosamente no está funcionando. ¿Y sabe por qué no enciende? Porque no está conectada a la regleta donde está la fuente de energía. Y así básicamente nos pasa a nosotros, cada uno de nosotros somos como esas lámparas, pero que si no nos conectan a la energía, aunque la lámpara sea bella y buena, no vamos a poder dar esa luz para la cual fuimos llamados a dar. Para nosotros conectarnos a esa toma corriente es leer la Biblia, porque a partir de ese momento usted va a poder llevar las buenas nuevas. Y cuando eso pase, mi cuenta se va a dar de cómo Dios le pone el Espíritu Santo para poderlo utilizar y alumbrar donde hay oscuridad. Y a su debido tiempo recibirá la cosecha de lo sembrado en toda su vida. Siempre bien y lo que va a cosechar va a ser bueno, pero siempre maldad y lo que va a recibir definitivamente no va a ser bueno. Hagamos todo con amor como que fuera para el mismísimo Dios y vea cómo cambia la manera de servir, ayudar y de hacer las cosas bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos ser esa luz, esa luz conectados a ti para poder hacer que donde hay luz no hay tinieblas. Te bendecimos, te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.